Del Evangelio según San Lucas Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo, «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, «Señor, ábrenos». Pero él os dirá, «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá, «No sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, «Pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos». Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.